Presente a la visita, por favor. Bueno, estamos aquí en la mesa del candil. Está la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, además precandidata por el Frente para la Victoria de la Provincia de Mendoza a Diputada Nacional. Buenas tardes, Romina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerte finalmente aquí en vivo en la radio pública. El gusto es mío. Bueno, para cumplir, yo en realidad no te pedimos una especificación técnica respecto de la conferencia de prensa del ministro Randazzo, pero en realidad, como se trata de una cuestión de inclusión y de mejora ciudadana, para que los ciudadanos, fundamentalmente, en este caso tiene que ver con Capital Federal y la Provincia de Mendoza, que viajen más seguro, me pareció como una especie de símbolo de la década, en ese sentido. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de este proyecto, que es nuestro proyecto nacional y popular, creo que no hay palabra que lo sintetice de mejor modo que la de inclusión. Entonces, en ese sentido, creo que todas aquellas políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas, por igual, bueno, son símbolos de esta década ganada. El área de trabajo de Romina, particularmente, es el de la justicia. La justicia, además, de una manera muy amplia, y ahí quería, por ahí, empezar esta conversación también, de qué te encontrás cuando llegás a un gobierno provincial, al Estado, en el nivel provincial. Hablamos de justicia, no hablamos simplemente ni de cárceles, ni de tribunales. Digamos, ¿cuáles son los ámbitos que te has ido encontrando y esas grandes puertas a las cuales hay que ir accediendo desde la gestión particularmente? Bueno, la verdad que el ámbito de la cartera de justicia es bien amplio. Siempre digo que la verdad daría para un ministerio por sí mismo. La subsecretaría de justicia tiene la gestión penitenciaria, es decir, la conducción política de las cárceles. Tiene también las relaciones con el Poder Judicial. En ese sentido, entre otras funciones, yo integro el Consejo de la Magistratura de la Provincia en representación del Poder Ejecutivo, que es el órgano que entrevista e interviene de esa manera en la selección de las ternas, que luego irán a decisión del gobernador y del Senado de la provincia para ingresar a la magistratura. Y además, ahora tengo también el área de defensa del consumidor, que no es un área menor, que funciona como un cuasi-tribunal, resolviendo conflictos que se puedan dar en relación al derecho de consumo, pero que además hace política también en materia de control de precios y, en definitiva, control de que se cumplan y se garanticen debidamente los derechos de los consumidores y usuarios de la provincia. A mí me gusta pensar que, ante una situación electoral, que es cuando de alguna manera se dirime qué piensa la ciudadanía de la gestión y de los que están en contra de la gestión, me parece que está bueno distinguir entre los que están disconformes con los que estamos inconformes. Es decir, me parece que los avances han sido interesantes, importantes e inclusivos y aquí viene, en todo caso, la pregunta. En el ámbito de tu trabajo, ¿qué más? ¿Qué falta? ¿A dónde apuntamos de aquí para adelante? Mira, yo creo que en el ámbito de mi trabajo quizás están las mayores deficiencias, los mayores déficits y quizás, por eso mismo, los grandes desafíos que todavía tenemos como gestión provincial y también creo que es así o funciona de esa manera a nivel nacional. O sea, soy consciente de algunos cambios que venimos dando, algunas peleas que venimos dando para mejorar las condiciones de encierro de las personas que están privadas de libertad en el sistema federal a nivel nacional y también en la provincia de Mendoza. Por supuesto que no es un área fácil ni se soluciona solo con gestión. Creo que en esto la sociedad entera es responsable de alguna manera de la política penitenciaria. O sea, en definitiva, en las cárceles está lo que la sociedad descarta y trabajar con eso que la sociedad descarta, invisibiliza, oculta, etc. no es, por supuesto, nada fácil. Creo que ahí los desafíos son muy grandes en materia de política penitenciaria, de política de seguridad. Pero creo que en esto, digo, el desafío es pensarlo con la sociedad porque yo pienso, o sea, a veces en algunas inconsistencias que se dan, por ejemplo, hay una demanda muy fuerte de reinserción. Bueno, ¿cómo disminuimos los niveles de reincidencia, de reiterancia que siguen siendo muy altos a pesar de que hemos tenido una notable mejora en esos índices? Pero digo, hoy está la reiterancia, está alrededor del 45%, es decir, casi la mitad de las personas que han cumplido condena algún tiempo de privación de libertad en la cárcel de Mendoza reinciden el delito. Bueno, y claro, la apuesta en eso es muy fuerte, digo, nosotros somos conscientes de cuáles son los ejes en los que hay que trabajar, inclusión educativa, inclusión laboral. Y lo venimos trabajando y haciendo muy fuerte dentro de las cárceles. Pero digo, si cuando la persona sale en libertad no va a conseguir trabajo porque cualquier oportunidad laboral te exige presentar un certificado limpio o de antecedentes penales que no va a tener, por supuesto, porque viene justamente de una situación de conflicto con la ley penal, si esa es la realidad, bueno, entonces, ¿de qué reinserción podemos hablar? O sea, ese trabajo, claro, y ese trabajo que nosotros hacemos hacia adentro tiene que estar validado por el entendimiento también de la sociedad de que esa persona merece una oportunidad y que si no hay inclusión laboral cuando sale y es muy probable que reincida en el delito. O sea, bueno, ahí hay un déficit y después también creo que hay que seguir trabajando y profundizando este modelo inclusivo en el Poder Judicial. Y esto creo que ha sido una apuesta muy fuerte de la Presidenta este año, con los proyectos de leyes que remitió al Congreso, que fueron ley y cinco de ellos todavía están vigentes y con, digo, este llamado a la sociedad de que repensemos y participemos en los procesos de administración de justicia. Porque es, la verdad, uno de los poderes del Estado quizás en el que menos cambios se han podido lograr desde la recuperación de la democracia, digo, esto solo a manera de ejemplo, pero todos sabemos que hasta hace muy poco la Cámara Federal de la provincia de Mendoza estaba integrada por jueces cómplices de la dictadura cívico-militar, ¿no? que hoy están diseñidos y alguno que otro prófugo, entonces, digo, eso es un símbolo de que es un poder que no, digamos, que mantuvo su estatus cubo. Sí, los carriles, digamos, recuperar la democracia, los carriles que corrió la justicia como institución y otras instituciones de los otros dos poderes o incluso autórticas han sido muy distintas. Con sus defectos incluso, pero digo, no ha habido renovación alguna en el Poder Judicial y ese es uno de los, me parece también, de los grandes desafíos que quedan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que eso hay que repensarlo con participación ciudadana. O sea, no puede ser que uno de los poderes del Estado que está exclusivamente manejado por letrados, ¿no? Digamos, tiene el monopolio exclusivo del manejo de ese poder el profesional del derecho, bueno, solo sea pensado por profesionales del derecho. Bien corporativo. Bien corporativo. Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, así se dice, ¿sí? Así es. Y precandidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, Mendoza, se han comunicado con nosotros. Así es, un mensaje que dice lo siguiente, a Romina Ronda le pregunto si sabe quién va a disertar este sábado en la Universidad Nacional de Cuyo en la Facultad de Derecho sobre democratización de la justicia. Gracias y abrazo Patricia Vargas, nuestra amiga. Bueno, sí, claro. La verdad que esperamos una jornada extensa, pero muy interesante este sábado en la Facultad de Derecho, porque vamos a arrancar a las 10 de la mañana con un primer panel de apertura, va a estar el rector de la universidad dando la bienvenida, va a estar el doctor Dante Vega, que bueno, como todos sabemos es el fiscal en los juicios de lesa humanidad, va a estar también el doctor Francisco García, secretario legal y técnico del gobernador de la gobernación de la provincia, luego va a haber un panel muy muy interesante que tiene que ver con los testimonios de las víctimas de la injusticia, de la impunidad, ahí van a venir Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, va a estar también Silvia Untiveros, expresa política, una compañera militante tan querida, también va a estar María Domínguez, la madre, nuestra madre, Pablo Salinas y después vamos a tener nuestro abogado, nuestro, claro, son todos amigos y amigas de la casa, luego vamos a tener un break porque bueno, va a ser como dije extenso, vamos a seguir con un panel también de amigos y amigas, va a estar Horacio Baez, Roberto Folar, a algunos juristas también invitados porque ese es un panel más jurídico donde se va a explicar un poco el contenido de la reforma judicial, sí, pero la verdad que la idea es que, y la convocatoria también está orientada en ese sentido, horizontal, interdisciplinaria, ciudadana, digamos, o sea, acá el lema es romper con el paradigma de que solo los abogados hablan de justicia, así que, bueno, este panel en particular tiene la función de explicar la reforma judicial y también cuáles son los desafíos pendientes en materia de administración de justicia y también, bueno, y va a cerrar el doctor Omar Palermo, ministro de la corte, y el gobernador de la provincia, Paco Pérez también va a estar cerrando. ¿Hay que inscribirse? No, no hay que inscribirse, puede ser sábado a partir de las 10 de la mañana. Exacto. Facultad de Derecho. Facultad de Derecho y la idea es, como decía recién, que sea la sociedad, el pueblo el que le hable a la justicia, porque además va a haber uso de, digamos, va a circular el micrófono porque la idea es que sea un debate, digamos, un congreso bien amplio, horizontal, con la posibilidad de que todos y todas nos escuchemos. Cuando uno toma la experiencia personal de lo que escucha y de lo que habla sobre justicia y en función de lo que dice Romina Ronda sobre que sea el pueblo quien le habla a la justicia, uno podría llegar a temer también, porque muchas veces uno lo que escucha es que a estos negros los maten a todos, que las cárceles habría que entrar con topadoras y pisarla, que habría que quemar los penales desde abajo para que se prendan fuego todo, y ese tipo de hermosuras del lenguaje, ¿qué se hace con eso? Vos sabés que hay una anécdota que viene al caso, porque yo también he tenido esos miedos, o sea, en un momento, el año pasado convocamos a un congreso, era una simulación de juicios por jurados, uno de los grandes prejuicios que todos y todas tenemos sobre eso, y bueno, ¿quién integra al jurado? Porque si lo integra, si lo integran esas voces que nosotros solemos escuchar, quizás porque son las voces también que los medios de comunicación amplifican, porque en definitiva la anécdota tenía que ver con eso, nosotros hicimos una convocatoria masiva, se presentaron cerca de 200, 300 personas que querían ser jurado, y bueno, por criterio, selección, tratando de que sea bien plural, amplio, etcétera, finalmente sorteamos dentro de las categorías, digamos, un jurado de 12 personas. El resultado de ese juicio con jurados fue la absolución de la imputada hipotética que tenía el caso. Y a mí me sorprendió escuchar después cómo los jurados, digamos, gente de a pie, ¿no? No letrados. No, para nada. Interpretaban los hechos y explicaban los hechos y definían lo que había ocurrido, pero yo te diría con mucho más nivel del que suelo ver generalmente en algunos literados. En algunos abogados. Y el tuvimos la presencia y la participación de un fiscal de juicio con jurado de Córdoba, donde sabemos que se hace, que se llevan adelante este tipo de juicios porque la ley procesal así lo permite. Y él explicaba justamente eso, amplificado en Córdoba, con la cantidad de casos que había visto, digamos, a lo largo de su experiencia profesional. Y nos decía la mayoría terminan razonando, resolviendo de manera mucho más racional, digamos, de la que uno cree, espera y mucho más racional que muchos jueces y jueces. A ver, tamices, cualquier abogado, cualquier juez los tiene, pero además son tamices que van teniendo, filtros que van teniendo propios de ese ámbito, de ese ámbito judicial, de ese ámbito donde todo el tiempo esto es lo que se habla. Quizás personas de otros sectores, lo que implica el juicio por juzgado, lo que hace es conjugar esos tamices de distintos sectores de la sociedad. ese como clamor social de que los maten a todos y demás, es fácil desde el anonimato. Cuando uno le pone el micrófono a alguien y le pregunta seriamente, yo te diría que no es tanto el que te va a responder de esa manera. De hecho, nosotros hicimos un trabajo muy interesante con unos compañeros que filmaron y produjeron un video en las cárceles de Mendoza que se llama No llegues hasta acá. Es un semificcionado pero contiene también testimonios tomados al azar en la vía pública. Y te digo que te sorprendes también con los testimonios de la gente en la vía pública tomados al azar. Es decir que yo creo que en realidad hay mucha más conciencia y que hay que tenerle menos miedo a la decisión del pueblo y a las opiniones del pueblo y a la democracia de lo que le tienen en general muchos letrados y letradas que sostienen el estatus quo que quieren que nada se reforme. Hablando de eso de pueblo de relación con el pueblo de perderle el miedo al contacto ¿qué reciben ustedes en campaña de la gente? Mirá para mí la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Yo no me canso de sorprender sobre todo cada vez que he salido a caminar algún terruño de la provincia con el Paco. A mí me sorprende el cariño que la gente le profesa al Paco cómo nos recibe por supuesto con discusiones también con el reclamo de lo que falta el reclamo forma parte de eso pero desde un lugar de tanto respeto que la verdad me ha sorprendido gratamente y el contacto con la gente es maravilloso poder salir de las oficinas que a veces uno ahí se emprolla con tantos expedientes y con la gestión cotidiana y poder estar en contacto y en territorio para mí es de lo más gratificante que tiene que salís también de esa sociedad que te muestran medios de comunicación etcétera donde si un dirigente político va a salir a la calle y lo van a querer matar directamente es lo que se interpreta a partir de estos discursos hegemónicos y ahora en campaña de distintos partidos incluso pero sobre todo el oficialismo que se supone siempre el que es oficialista puede llegar a ser receptor de mayor cantidad de reclamos o de malos tratos etcétera que se están cruzando con esto es decir con personas que piden que reclaman que demandan que dicen miren esto está mal pero que no se hace desde ese supuesto odio pero que de hecho digamos las demandas y los reclamos además de que sean absolutamente válidos son cada día más y también eso tiene que ver con la capacidad de respuesta digo porque si uno no tuviera capacidad de respuesta frente a las demandas bueno la gente dejaría de pedirte cosas pero cada vez pero volvés y volvés con respuestas y son nuevas demandas son los inconformes los inconformes que son inconformes porque porque van porque hay necesidades porque siempre otro mundo mejor es posible usted que quiere hacer y donde hay necesidades nace un derecho quiero leer un mensaje de un oyente que le comunica lo siguiente a Romina Ronda si Romina los jueces no rinden cuentas a nadie no salen en las tapas de los diarios no explican los fallos en la televisión y ganan la plata loca dice Manuel bueno gracias Manuel gracias Manuel esa es la visión que hay de la necesidad de la democratización que además rindan cuando uno de los proyectos era esto no solo declaraciones juradas sino que se publiciten qué causas a dónde se tramitan con qué digamos principios elementales de la publicidad de los actos de gobierno que también rigen en el poder judicial donde también para el caso concreto digamos son actos de gobierno entonces una última referencia le quiero pedir a Romina Ronda respecto de tu última participación como representante del gobierno de la provincia en el último de los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron que es lo que le deja alguien que desde la propia gestión puede querellar y puede pedir y exigir justicia en casos como estos en particular bueno sabes que antes de asumir como subsecretario de justicia trabajé varios años con Omar Palermo en la unidad fiscal de lesa humanidad es decir para mí los juicios y las causas no son algo nuevo al contrario tiene que ver con quizás mi vocación por la justicia digo está en lo más íntimo para mí el trabajo con esas causas es como de la esencia de mis vocaciones visceral pero es cierto que tiene otro matiz hacerlo en representación del gobierno de la provincia porque digo es maravilloso ver hasta hasta qué punto como sociedad hemos madurado hasta qué punto hacían falta estos juicios para poder saldar esa deuda enorme ese trauma enorme que teníamos como sociedad los argentinos las argentinas los mendocinos también las mendocinas también porque acá también pasaron cosas acá también ocurrieron esos tremendos crímenes visibilizar eso hacerlo en nombre del gobierno de la provincia y de esa manera también recomponer en algún punto con un granito de arena ese tejido social que quedó destruido después de la dictadura cívico-militar me parece de enorme trascendencia muy bien se llama Romina Ronda ella es precandidata de cara a las PASO del 11 de agosto por el Frente para la Victoria precandidata a diputada nacional un placer que ellas estén con nosotros un placer es mi a un placer de la CUP que las PASO